Bájese, bájese, Galeci, bájese, usted está en las patas sucias, vamos, vamos, para abajo, para abajo, quédese abajo, se me olvidó como dar eso, bueno, ya fue, ya no me da chance, por este, ok, Galeci, abajo, bájese, bájese, abajo, nubo, ok, ok, está por acá, bien, bien, todo bien, todo bien, todo bien, falta acá, acomodar esto, charted, 4, tips, done updating, ok, bien, de momento todo bien, ok, vale, continuar el trabajo de malasía, vale, 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 esto lo voy a pasar para acá, y esto lo voy a quitar, oh, buenas, buenas, Beto, como estás, gracias por pasarte, como estás, como está todo, como estuvo tu día, si se escucha bien, sé que el juego se escucha un poco bajo, pero es que de verdad que si no sé qué hacer, ya no, ya no sé qué hacer, pero dime si se escucha bien, y disculpa que la skin sea la misma de la que tú estás usando, lo que pasa es que esto estuve probando con los otros, y no, no pude configurarlo, es que, o sea, es que no sabía bien cómo usarlo, y este ya está configurado con los movimientos y eso, vale, vale, gracias, gracias por tu opinión. Alright, here we go. There. Tornas, fellas. Alright, I mean, it looks like a lot of it's still strapped down. En dia 5, 6, 7, 8, 2, 6, 8... Ok, we're gonna count the shot two crates. Let's go round them up. Ohhh, how bout you come up first and get a fresh tank. Uh, crates... actually, we found one! ..frocks fix the freight, the freight's pinned beneath the tray. Tell you what, secure the other crate first. Then we'll let the trailer up for you. ¿Oye, así que se puede pagar los grandes. Sí, sí. Bien, ¿de acuerdo con el otro 3? Un desmantado, un desmantado. Securidad de la traición, estamos cerca de tu posición. Bien, a ver. All right, that's one grip secure. Good timing. Right above you, sling's on its way down. Calm and down. Okay, it's in position. Hook up the trailer. We'll raise it up a bit for you. Okay, got the cable. I'm going to try to loot it around one of the asses. That's your work. Yep. That's good. That's good. I'm going to watch your oxygen now. That's fine. That's fine. I'm going to go to the trailer. Okay. Okay, trailer secure and ready to go. All right, get clear. We'll lift it up. Ready when you are. And up we go. Okay, let's go. Okay, let's go. Yeah, buddy. Stay driving on me. Okay, let's go. No problem. Okay. Got the other three. I'm going to grab it with the others. Okay, let's go. Okay, let's go. Come on, let's go. There you go. And... Asegurada. Y I'm on the slain Ok, ok, hasta el momento todo bien Todo bien No, 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 no No, no, no No, no, no Look at that beauty How you feeling? Better now than I'm out of that river I could just think like fish for a week All right We're gonna come to you, hang on Hang on What's up, boys? Come on Look at that ¿Para dónde era? Para acá ¿Para dónde era? Bueno 19, Jakub 19, Jakub ¿Qué dices con sexo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No 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 Saludos de regreso Doctor Mauro Bienvenido, bienvenido Estamos continuando la historia Del Uncharted 4 Que la empecé En mi stream pasado Y ahorita estamos en el ático De Drake Y aquí están todos los tesoros Que él guarda Que ha estado coleccionando a lo largo Del Uncharted Si, si, este juego es muy, muy bueno Muy bueno Esta, si mal no recuerdo Es una estatua de Uncharted 2 Chison, bienvenido, bienvenido Gracias por pasarte Por venir y apoyar el canal Mr. Arcade ¿Cómo está? Gracias, gracias por dejar la view Esta es una moneda Del Uncharted 1 Si mal no recuerdo Si, si Claro que si se va a ver acción Poco a poco Poco a poco Vamos a ver acción Luis Si ahorita estamos en el En el paseo de los recuerdos Aquí él está Está comenzando El juego apenas está comenzando Y pues bueno Demora un poco Un poco En arrancar Pero cuando arranca Arranca bien Chambala Este es del Uncharted 2 Nate y Tensing Ya quiero ver los vergazos Esta gente es muy agresiva Voy a tener que cambiar De juego Porque Todos quieren es ver Puros putazos Si, si En Uncharted 4 Puros putazos Puros vergazos Que también esto Disfrutar las buenas historias Chicos Yo soy de disfrutar Las buenas historias De verdad Y Entonces del 3 Uncharted 3 Si Si Esto Uncharted 3 Gira en torno a ese Freddy Gracias por pasarte Gracias por pasarte Por que Doctor Mauro Por que Que Esta es La caja De la prisión Del Del stream pasado Que fue cuando empezamos Que ahí fue donde El Siente que O bueno Cuando aparentemente Murió su hermano Sam Después de esto Venía La pistolita Creo Y ya Estas son las hebillas Que ha usado En los juegos El 1 El 2 Y el 3 Y aquí Tenemos Este fue Cuando estuvo En el 2 Con Chloe Wish Place Y ese icono De demonio Que Ah Por cierto Lo estamos jugando En nivel de dificultad Alto Alto Pero aquí Allá Un poquito Oxidadito Lazara Beach Come plástico Y Seguimos Vamos a ver A nuestra Hermosa esposa Y Bajar Bajemos Bajemos Joder Estaba mirando A donde no era Disculpen Ahorita hay un Pequeño Un Pequeño Momento Retro Donde vamos A jugar Con Crash Crash Bandicoot Ya van a ver Una escena Muy Muy bonita Aquí Pasar Acá Vamos Vamos por la cerveza Que es sábado Y Buscarla La comida La comida No se No se tomó No se tomó La cerveza Joder Mala mía Mala mía Mala mía No se que iba a traer Todo de una vez Si 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 Este juego Tiene unos Gráficos Brutales Necrosigma Bienvenido Gracias por pasarte Disculpa Cuando había visto tu mensaje Una caguamita en el refri Que es eso caguamita Luis Play Tengo que ir para un desir ¿Vale? 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 It's brilliant stuff It's an early 21st century truck We got Partly the natives called it a semi Oh dear Boring stuff Tell me about the art Well It started out as this fluff piece About tourism From Bangkok But I don't think the magazine is going to like The angle Because Everyone Immediately commented About how rude The smog was That it was Shot The one Creo que esa es la isla Donde uno Esto Uno visita esa isla Más tarde en el juego Si No estoy mal Y aquí Neida está prestandole Mucha atención a Elena Como Muchos de nosotros Haríamos en realidad Ah De que trataba el artículo Alguno Alguno lo vio Alguno lo leyó Cualquiera de las tres Son erróneas Igual En el smog No 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 D ¿Sabes lo que? No quiero que sea. Realmente. Quiero decir, él no tiene los permisos. Y nos acordamos que no vamos a tomar ese tipo de trabajo. Ok, pero... No suena tan risco, ¿vale? Si es solo un permisos... Puedes llamar a Sullivan. No lo has visto en dos años. ¿Puedes dejarlo? No quiero que no lo tomes por mi. No lo tomes por mi, ¿vale? Me aprecio el gesto. Es solo... Voy a ir y hacer la edición. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cuéntenme. Al menos... Déjame... ...me intentar... ...muy... ...muy... ...muy bien. Esta parte es buena. Deja... ...muy bien. ...muy bien. No lo sé. Nunca he podido hacer eso, por cierto. No. Bienvenido Darubix. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Qué tal? ¿Qué dices, chiquito? ¿Es una bebé? Esta parte es demasiado buena Aquí está El play o no ¿Quién tuvo uno de estos? Yo tuve uno Igualito a ese Sí, sí, esta parte es buena Lo único malo Es que Hay que moverse con la cruceta Ya hace tanto tiempo que no A ver Yo estuve jugando recientemente El remake que le hicieron a este Y definitivamente que El cambio es brutal, de verdad Aunque varias veces me Joder Hola Jesús, gracias, gracias por dejar tu video Se agradece mucho Yo creo que para pasar la puntuación Habría que pasarla en la primera sin morir O sea que ya Ya se fue al carajo eso también Aquí vamos Aquí vamos Joder, otra vez Si, si Y esta es Yo la he terminado Pero nunca en Nunca en el He superado la puntuación Y ya bueno Esta tampoco fue A ver Los comentarios de ellos Mientras juega Son De lo mejor Joder, joder No ¿Qué ha pasado? 3500 No llegué Ni siquiera cerca No lo pude pasar No lo pude pasar Si, buenísima Buenísima Como me aplastaron Varias veces Malísimo Malísimo Me fue Bésimo ¿Qué ha pasado? me aplastaron todas las veces que le intente ya perdí nunca nunca he superado la puntuación de ella me imagino que lo que viene después de esos comentarios que hacen son diferentes pero bueno nunca lo he superado los y aquí viene la sorpresa más grande tú decías que había mucho fuego en el sofá 2 3 tiros sí sí está muy tranquilo por ahora por ahora es que como como decía en un principio el juego en un principio pues es un poquito lento pero ya después de que de que empiezan que justo después de esto ya empieza lo bueno los tiroteos todavía falta un poco para el primero si mal no recuerdo pero 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 es que se está empezando a armar la trama y la trama es muy buena y sam se salvó esto en realidad fue normal bueno fácil y piel más adelante lo explican pero él pues esto cuando cayó lo agarraron otra vez lo y lo llevaron a la enfermería y lo curaron y obviamente pues quedaba quedó preso y y y y y y y y y La mejor parte El 1, el 2 o el 3 Vamos con el 3 ¿Recuerdas el hermoso astrolito? Que me dio el que pertenece a Francis Drake Oh, sí, el que... ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre en Cartagena? Marlo Sí, Marlo Bueno, he traído la línea Hola, hola VideoVicTV Gracias por pasarte Muchas gracias por pasarte de verdad Muchas gracias a los que están acá apoyando Les agradece mucho La ciudad de la perdida Y, uh, te lo hiciste a la vida Barely Increíble Sí, 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 fue ¿Cómo se pudiera haber estado allí? No, es literalmente increíble ¿Y, tú me dices, que te desplazas en un nuevo objetivo arqueológico y de alguna manera lograste salir de nada con nada Es una historia de mi vida No, 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 no No, no, no Me pagué la coca, la casa y el reto de la Encomendamiento Encomendamiento Estoy maravillado Elena De las historias Esa es mi esposa Tienes que venir a la Hoy Tienes que ir a la mañana No me acuerdo 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 Estoy en mucho problema T-Tol ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué tipo de truco? ¿Qué tipo de truco? en un principio sí sí pero como le digo o sea la historia es buena y ahorita se está como empezando a arrancar ahorita jugamos con sam porque le está contando como escapó sí sí la historia es muy buena muy muy buena es un rey del masculino sí y el rey de masculino sí sí así es sí hay random club juegos gracias por ese follow muchas gracias por ese follow de verdad cómo estás cómo va tu día que estoy seguro que estás cansado de ver el papá no No, no. La historia de Henry Avery y de 400 millones de juicios y de oro ha convertido un hombre dulce y no un maldito. ¿Crees que realmente que puedes encontrarlo? ¿Tienes la oportunidad? Absolutamente. Ambición. ¿Qué es ese Avery? ¿Qué es ese Avery? Soy un hombre de fortuna y voy a buscar mi fortuna. Me gusta lo que hace. ¿Qué es eso? La oportunidad de una vida. Señor Alcázar, un gusto verlo. Segment aquí. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Estás listo para buscar tu fortuna? Sí. Y aquí vamos a escapar de la prisión una vez más. Misma prisión, diferente modo. ¡Oh, Dios mío! Los demás están en posición. Un camino. Todo va de acuerdo a la plaza. Fantástico. ¿Cuánto tiempo tenías este plan? Desde el momento en que he sentado a este lugar. Samuel, mantiense. Tienes que moverte rápido. ¡Oh, Dios mío! Wishplay, gracias por pasar. Gracias por ese follow. De verdad. Ayudo bastante. Sé que este no es tu tipo de juego. Créeme que ya lo estoy viendo. Pero bueno. De verdad, gracias igual a esto. Si quieres ver buenas historias. Yo trato siempre de streamear juegos con historias. Pero también juego el Warzone. El Apex. LOL. Bueno, LOL tengo un rato que no juego. Pero bueno, también se juega. Y siempre lo juego con mi amigo acá, Darwix. Al menos ya lo hiciste. Sí, bueno. Gracias de verdad. No me acuerdo que he cambiado de lado. Tengo que ir a con... No, 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 pensé que era... ¡This is crazy! Ha, ha, ha. We're going to need to burn our freedom. Get shot. ¡Much! ah que bien sin munición ok, munición por acá, munición, munición, munición aquí bien jamás munición, porque ando ahí no fallo, fallo, ajá ya tenemos una arma mejor estamos en posición, ¿están listos? Samuel, salte detrás de algo ¿qué? ¿por qué? hazlo joder justo tiempo creo no sí, sí, estoy bien está en mi lado no está en mi lado, no está en mi lado no está en mi lado, no está en mi lado no está en mi lado, no está en mi lado ¡vamos, vamos, vamos! ¡vamos, vamos! ¡vamos, vamos! ¡vamos, vamos! ¡vamos, vamos! ¡vamos! 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 ¿es en serio? ¡vamos! bueno, ya bueno, ya bueno, que cambiar de arma, ya estoy refrescando, refrescando la vale joder ah, es con X Mami no me han matado Ah, claro A ver, aquí Concelemos esto Paremos Vale, ya estamos, ¿no? Disculpe, disculpe, un pequeño Pequeño error allí de internet Pero bueno, ya volvimos Con la última bala A ver Ya bájeme agarrar primero munición Porque no tengo nada Vale, vale, vale Joder Bueno, murió otro Murió otro Qué divertido Bien Agarrar la munición Hola Bien Ah, qué bien Más atrás no puedo estar En Fortnite está Balvin ahora Pero como es eso Explíqueme, explíqueme como es eso Gracias Pons Gord Gord Ya, me acordé que Te iba a llamar así Gord Gracias, gracias Por seguir acá Apoyando Joder Ponderó la vuelta No me acuerdo Ah, ya Joder Joder Bien, bien Venía y se consiguió una bala Ah, ah Muerto Con torretas Andan ya con torretas Aquí no se andan con vainas Aunque lo explote antes De tiempo Oh, joder A ver A ver Uno menos Dos menos Dos menos Tres menos Joder Bien, bien Pero denle la torre también Ya Funada 50 menos No nos paramos Pues Listo Creo que ya estamos A punto de escapar Verga Este 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 está Y Se llamaban Joder Listo escapamos de la prisión una vez más la presión es escapar gente fácil para más que estamos una prisión de panamá nuestro hermano creo que sea la bandera de panamá hola hola laurie gracias por pasarte a mi stream muchas gracias panamá si era panamá no este es el uncharted 4 uncharted 4 a tips en el más nuevo de los uncharted creo que es en los legas y que es el que se juega con chloe y pues no ese no lo jugaba no ha tenido el placer de jugar ese no sé y sé que no y no estuvo su día como van esos planes para halloween que no me gustó más importante me creí que eso es por eso que estuviste aquí me puedo entender me necesito tiempo me voy a ponerlo lo que ves el problema es me tengo muchas dudas en mi mente Sí, sí, estuvo buena Bueno, sí, más o menos Me mataron muchas veces No se puede mejorar, se puede mejorar Lucky Galveto a la verga Bueno, acá en Argentina sí hay cuarentena Pero ya cada día está como más libre la gente Yo hoy estuve en Avellaneda Y hubo mucha gente, muchísima gente Bueno, acá por lo menos en Capital Federal Pues Darwix, no sé si acá, bueno, yo de verdad no he visto mucho movimiento por donde yo vivo Pero esto sí me imagino que hay personas haciendo reuniones Supongo yo Sí, sí, esto Sí, pero de fiestas ni hablar Por lo menos los que somos responsables Sí, es muy cierto Aunque de verdad esto Yo cada día veo más y más personas en la calle Y menos Menos personas cuidándose Y bueno, de verdad que hoy cuando estuve en Avellaneda Fue impresionante O sea, todo el mundo como si no estuviese pasando nada Con sus tapabocas, sí, pero bueno, hasta ahí La subasta de aquí en adelante empieza de esa subasta en adelante Se desata lo bueno Creo que esa subasta ya queda bueno Que se desata lo bueno queda para el Para el siguiente stream creo Los que quieran seguir viendo la historia Si la están viendo Aunque también, bueno, igual si quieren que Que se juegue otra cosa Pues también esto lo pueden decir Y el siguiente stream lo tengo en cuenta Y juego otra cosa También No sé Algo más Directo Como uno Warzone O Apex Fortnite no Porque de verdad no lo juego También tengo Spellbreak Los escucho Los escucho, los escucho de verdad Lo que ustedes quieran ver Rocket League También si también lo tengo También se puede jugar A Paladins También No sé si alguno de acá ha jugado a Paladins Es como el Overwatch para los pobres Como nosotros O bueno, como yo Por lo menos en mi caso Si, claro Porque no Puedes jugar Warzone No soy el Probablemente muera bastante Pero bueno Si, se puede jugar Warzone En el siguiente stream Puedo jugar Warzone De hecho Si alguno de ustedes lo tiene Y Y se quiere unir Pues Buenísimo Que es mejor Y si hay alguien Que me pueda acarrear Lo agradecería mucho También Solo tengo una victoria En el Warzone Empezamos con las mentiras Así es como Empiezan a decaer Las relaciones Las relaciones Resuelven Las relaciones Las relaciones Basas Las relaciones Las relaciones Las relaciones Las relaciones Soledas La relaciones Si Feliz Cosí Cré勿 Deapi Las relaciones ados Son el neida lo agente 007 sí sí claro que sí por ahora con ropa de trabajo de no sé de mecánico será no tiene como otro ropa de mecánico parece pareciera de mecánico no sí 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 debajo del smoking por supuesto por eso por esto sí chucho en spot y trust y spain no 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 El juego Tengo entendido que se puede pasar En menos de 6 horas Bueno de hecho hay un trofeo por eso Pero No lo tengo Tienen que ver es que se están Estas visuales que tiene este juego son Únicas Pasé Bastante horas tomando fotos La primera vez que lo jugué Bueno de hecho Solo esperaba que las circunstancias Estabas menos Estabas 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 y aquí vamos Vamos Oh ya, ya decía yo La cuerda mágica O poseída Creo que fue que le dijeron Vale El sigilo Aunque aquí de verdad No es un charter del sigilo No No es que sea muy bueno Que digamos La verdad Gracias Chizu Por seguir acá Se aprecia Se aprecia el apoyo Ok, estamos bien Jesús, ¿Vas a verlo? Ese tío tío Estaba packing algo serio ¿Vale? 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 Sam, vamos a tirar esto tan fácilmente No nos vamos a meter Espero que te lo digas Ah, esos años... Esos son los que me faltan mucho. ¿Como qué? El aroma de la frontera de la cita... Eh... Ririendo el motorcito... Esas cosas, pero... Esa es su casa. Ando de hombre araña Si el Drake El Drake le mete a todo Hombre araña A los James Bond A todo le mete Que bien Que excelente caída Si como muertes pendejas Bueno y esta Vale aquí Para donde era por acá arriba Creo si mal no recuerdo Creo que era por acá Guaja Justamente no recuerdo Cuidado Cuidado Tarde Tarde Pasé de largo Un poco tarde La caída Ah ya Aquí está Yo sabía que era por aquí arriba Pero no me acordaba Por qué parte exactamente Bueno aquí estamos Y aquí vamos A los Spiderman Que ha estado muy popular El Spiderman Últimamente Que fue un juegazo De verdad No me canso de verlo Hola Random Clubs Gracias por seguir acá Por el apoyo Yo no podría hacer esto De verdad Nada Esto No me hubiese matado Y es para Para donde era Ya Video Big TV Muchas gracias Por ese follow De verdad Te agradece mucho Sabe escalar bastante Y seguimos subiendo Ah bueno Video Big Si Tu puedes escalar así Buenísimo 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 Yo me caería Constantemente Bueno Me la pasaría Muerto Probablemente Me la pasaría Me muero Una sola vez Con una sola vez Ya basta Vamos Bien Voy Bien ¿Sale? ¿Sabes lo que me encanta De la partida Con un montón de perros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se importa No se importa No se importa También sirve Creo que Ahí si te puedo acompañar Quince largos años Quince largos años Bueno chicos de verdad Muchas gracias Los que estuvieron acá De verdad Se les agradece mucho Ya en mi siguiente stream Ya en mi siguiente stream Me pasaré Al Warzone Para que vean Como puedo morir Y en que tantas maneras Me matan Se han visto Manquear Algo O alguien No han visto Me han visto A mi Manqueo A niveles extremos Casi a nivel profesional Este es el Uncharted 4 Este es el Uncharted 4 A ver A ver Yo juego de todo un poco Esto Ahorita También estaba jugando El Vampire Lo estaba Terminando Juego Warzone Jugado Apex Jugado Paladins He jugado LOL He jugado el Spellcast Spellbreaker Que es el nuevo de magos De todo un poco en realidad No, Phasmafobia no Si me gustaría jugarlo pero Es que generalmente streameo en En play Y no he podido Creo no se si esta para play Igual creo que solo de PC Y mi PC no lo corre Pero si me gustaría jugarlo Lo he visto mucho y me llama la atención De verdad que si Subnautica no se cual es ese De que trata ese Osea no lo he visto antes No lo he escuchado Tampoco Vale Vale Ya estaba para moverme no me he dado cuenta Subnautica es de sobrevivencia No lo conozco de verdad no No lo he visto Nunca lo he escuchado Ni siquiera Y es que exclusivo de PC Tiene muchas gráficas Tiene muchas gráficas Gracias Necrosigma de verdad Por pasarte Muchas gracias Por estar por acá Pues si es con muchas gráficas No creo que me corra Pero si Si es un juego Con una gráfica Más decente De repente Podría ver si me corre Y de repente Si podríamos jugarlo Probablemente No me corra Y en que lo juegas Video Big Si lo pudiese jugar En el Play Pero Necesitaría dinero Para poderlo jugar En el Play Para comprarlo Y ahorita En estos momentos Está Heavy Ese momento Ese pequeño detalle Ah es multiplataforma también Ah buenísimo Buenísimo Yo De verdad Si me gustaría probar El Phasmafobia Me llama la atención Bastante Pero bueno No creo que En un futuro Cercano Pueda hacerlo Pero siempre Siempre lo he visto Streamear Personas que lo streamean Y pues Ahí se disfruta Joder Joder Hijo Puta Quédese quieto Quédese quieto Quédese quieto Chao Nos vemos 8 dólares El Subnautica Voy a investigarlo A ver Pero tu ya lo tienes A ver Que tal El Phasmafobia Si Daruix Ese se ve Muy interesante Se ve Muy muy bueno La verdad Es que si Se ve Muy muy interesante Yo veo esto En estos días Estuve viendo Una Nueva Streamer Que estaba jugando El Phasmafobia Un streamer Que empecé a seguir Y o sea Los sustos Que Que se pegó Fueron Comiquísimos Pero el Phasmafobia Creo Bueno No se Tendría que revisar Pero no Yo no Yo no lo he visto Para el play Lo he visto En PC Y en PC Si estoy 100% Seguro Que no me corre Ya lo intenté Ya averigüe Dos veces Se ha jugado Solo cual El Phasmafobia Pero Phasmafobia Es bueno En equipo O sea Con varias personas Es que se vuelve Bueno El Phasmafobia Una sola persona Es medio complicado Y en equipo Ah bueno Es que Es que se es bueno En equipo De verdad Porque esto Mucho más práctico Yo tenía curiosidad De saber Como era Cuando Te mataban Porque La persona Con la que Primero Vi ese juego Que lo están jugando No lo mataron O sea Porque cada vez Que se ponía así Como de susto La persona Se salía Y en el que Estaba viendo ayer Esto Si Al Chamo Lo mataron Como tres veces Pero O sea Bueno Bueno Me parece muy bueno Este juego Me parece muy atractivo Amnesia De Dark Dicen Esos En la amnesia Me suena Dark Dicen No Si No No se Cual es Eso Están Tu juegas Con PC No Si Si Juega Phasmafobia Probablemente Es PC Ese No No se Cual es De verdad Pero Creo Bueno Lo último Que estuve Viendo Un amigo Que lo estaba Streameando Era El Layers Of Fear El Uno Y O sea El juego Es una Locura Y No juegas Videobank No juegas Quarson O Apex Jugué uno de amnesia Pero Pero Dios Mio La Neta Yo Ese Si Nunca Lo he Jugado El Warzone No lo has Intentado Pero Lo tienes O sea Te corre Probablemente Te corras Pero O sea Ya lo tienes Instalado Un Segundito El Mod Este vale primera vale voy a ponerle volumen a esto porque si no no vale ya a los outlast los outlast si me cobran en la laptop esos yo lo intenté jugar el 1 pero me intenté jugar en una computadora que yo tenía que no la verdad no corría muy bien se corría con los requisitos mínimos y no me gustó de verdad jugarlo así pero en este pues de verdad si me corre normal pero no lo he intentado ya lo empecé pero nunca lo termine joder como era la vuelta acá no veo un carajo chico preparado para el susto bueno si es que no tengo ni idea que estoy haciendo pero si he escuchado mucho que el 1 pues da miedo que honestamente pues no he entendido muy bien de que va el outlast pero a lo mejor si lo descargo para probarlo no 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 need to give me a hand or anything me no ¿Qué pasa con la luz? Camareros O sea, se vienen unos pequeños putazos Bueno, no son putazos porque uno los alcanza a agarrar Joder, no era por acá Casi se me sale el corazón en una parte Que abres la puerta y te cae un muerto De Loglast 1, supongo, ¿no? Vale, vale No, buenísimo, buenísimo Voy a... voy a hacer los cargos De verdad quería era jugar los tu... recordar viejos tiempos Y jugar los Prince of Persia El 1, el 2 y el 3 El 3, tengo muy buenos recuerdos de ese Siempre me gustó No sé si lo han jugado El stream de Facebook El... el Outlast Ah, chévere, chévere Esto, sí me han dicho ¿Qué tal es el stream de Facebook? Porque me han dicho que es muy bueno Pero la verdad pues no... Yo no lo he intentado Quisiera... eh... Transmitir... El... Estos streams del Play En mi PC, en mi laptop Pero no... No, no lo intenté el otro día Y no... o sea, no me corre Se me cae mucho Con el Remote Play Y esto... Y la otra opción creo que es con un... Un esto... Un aparato, un electrónico Que ayuda a eso, ¿no? A streamear a la computadora Desde las consolas Pero no... No sé bien cómo es eso también Es bueno pero es difícil Porque la mayoría de grupos están en privado Vale Y esto streameas allí con el... Con el OBS también Y es esto Difícil de configurarlo Para streamear en el... En el... Facebook Yo quiero como intentarlo también Vale, vale Cambiar la cantidad de KVPS Ok Vale ¿Estás ahí? Debe ser un buen lugar Para decirme Si no está bien Gracias Ahora en la cocina Y... Claro Sí Mira ¿Cómo podemos usar eso? Vale Bro Bonsugor Gracias por pasarte Nos vemos Los servidores de Facebook Son más potentes que los de Twitch Ah, no sabía eso La verdad que no sabía eso Esta parte buena 15.000 KVPS Intuit soporta 4500 No mas Ah ok ok Ya veo Ya voy entendiéndole Vale vale Bueno eh Videobig Y Darubix Que creo que son los que Quedan por acá Les agradezco mucho El pasado por el stream Tener que Esto Cerrarlo En este momento Pero Espero que puedan estar Para mi próximo stream Voy a tratar de Pedir esta semana otra vez Estoy en mi camino Al Al afiliado Y esto Y ahorita estoy buscando la media Entonces Tengo que tratar de dejar los Streams bajos Porque cometí el gran error Como no Me metí en esto Sin investigar mucho Y cometí el gran error De streamar muchas horas En un principio Y pues Tengo muchas horas Con un View Con una media View Bajísima Entonces esto Hoy estuvo Bajo Bajo La El apoyo Del grupo Esto Bueno Entendible Esto es sábado Y Para Rematar Es sábado De Halloween Entonces Esto pues Como decían Por allí En el grupo La gente Pues ya tenía Sus planes Hechos Entonces Esto El apoyo Ya estuvo Un poco Bajo Entonces Necesito Subir Esa media Video De verdad Muchas gracias Por pasarte Por darle El follow Y por conversar No solo Por dejar El El view Y Y Nos vemos En el siguiente Stream De todas Maneras Si tu Esto Streamas En los próximos Días Créeme Que ahí Voy a estar Bueno Igual Cuando streames Ahí voy a estar Esto Te regreso El follow De verdad Y No Imagínate Llevas 7 directos Y ya llevas 2.8 O sea Super bien Yo Tengo Yo porque Nunca tengo Planet No no Aquí Con Beto Tu eres Créeme Que Que Te entiendo Completamente Me identifico Contigo De verdad Si Si Esto De verdad Video En serio Es Chévere A mi me gusta De verdad Cuando Hay personas Que se quedan Y empiezan A interactuar Vale Vale De Facebook Como Es Tu Es Igual Así Video Big TV Si 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 Darwix También Se identifica Con Con el Beto Que Esto Bueno Pero Acá No Nos Apoyamos Entre Todos No Bueno Chicos De verdad Muchas Gracias Y Eso Es Muy Cierto El Comienzo Es Duro Pero Si Se Puede Si Se Puede Y Entre Todos Pues Vamos A Salir Así Que Esto Video Big Si Me Puedes Dejar Esto Tu Nombre En Facebook Para Buscarte Y Apoyarte Por Allí También Sería Bueno Y De verdad Nos vemos En el Siguiente Stream Muchas Gracias De verdad Vale Vale Video Big TV En todas Las Redes Buenísimo Te Sigo Entonces Muchas Gracias Chicos Nos Vemos Vemos Vemos